Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido y bienvenida a Cabin y Mundo. Mi nombre es Blanca, conocida por Cabin, y te doy la bienvenida a un canal en el cual encontrarás un montonazo de rutinas específicas para personitas como tú. Personas que queráis mejorar vuestra movilidad, vuestra flexibilidad, vuestra fuerza, evitando lesiones y sobre todo aprendiendo mucho en el camino. En septiembre, el mes pasado, inauguramos lo que vienen siendo los calendarios mensuales. Empezamos con la speed frontal y vamos a empezar ahora con octubre por todo lo alto, con un calendario específico de arcos y extensiones de columna. En este calendario, por supuesto, no solo vamos a hacer puentes, sino que también vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la estabilidad del cuello, es decir, extensiones activas de cuello, nuestra espalda alta, que viene siendo zona torácica y zona dorsal, la movilidad, la activación y la apertura, capacidad de flexión de hombros, fuerza de espalda baja, core, flexores de cadera y muchas otras progresiones para seguir investigando en este mundo fantástico de la contorsión y los arcos. Antes de entrar en detalle en la organización del calendario, recuerda que si no estás suscrito, suscríbete ya para no perderte ningún vídeo y que te avise de los próximos calendarios. Vamos a abordar planificación. En este mes vamos a tener un día enfocado en caderas y core, que algunas semanas será específico de apertura de caderas y abdomen y en otras semanas será específico de flexibilidad de pierna, así que un día dedicado a tronco inferior también lo vas a tener. Dos días de descanso activo, en los cuales vamos a aprovechar a repasar algunos puntos fundamentales de teoría. Trabajaremos la neurodinamia fundamental para no acumular excesiva tensión en tronco superior y que nuestros nervios lleven bien esa progresión y aumento de flexibilidad en la espalda alta. También trabajaremos, por supuesto, pie de tobillo, rutinas de foam y algunas de descanso muscular. Un día en el cual la aprovecharemos para hacer alguna rutina de HIIT y o movilidad. Ahí puedes escoger hacer ambas o solamente hacer una de HIIT y ese día otra de movilidad. Y dos días de entrenamiento de contorsión. Vas a ver que el entrenamiento de contorsión va variando semana a semana. Habrá algunas semanas donde vamos a construir esas bases. Necesitaré que te queden claros algunos conceptos muy importantes de cómo armar las figuras que hay que sentir. Y otras clases serán un poquito más avanzadas, así que vas a tener específico para todos los niveles. Por último, las semanas en las cuales solo hagamos un día de contorsión y no dos, vamos a complementarlo con algunas rutinas específicas de fuerza y flexibilidad de flexores de cadera y de espalda baja. Verás también que algunas rutinas de espalda alta y de cuello se repiten semana a semana. Así que ya te aviso que es un calendario muy completo y lo he diseñado de tal manera que no acumulemos una fatiga exagerada, sino que puedas interiorizar todos estos nuevos estímulos y te sientes bien. Verás que hay un asterisco en alguno de los días. En este caso yo te animo a escoger una de las dos rutinas que te propongo. Como este asterisco se repite semana a semana, lo que puedes hacer en unas semanas es escoger una rutina y en las siguientes semanas escoger la otra. Al igual que el calendario de septiembre es un calendario interactivo, así que lo que puedes hacer es consultarlo en línea y de ahí ir apretando los enlaces o descargarlo. Aunque te lo descargues en el PDF podrás seguir apretando los enlaces y te llevará automáticamente a la rutina que toque ese día. Uno de los apoyos más importantes que tiene este canal y en general la comunidad Kaobin, en Instagram, TikTok y demás, es también el grupo de Telegram. Así que si no estás ya te animo a que te unas en un grupo donde compartimos dudas, compartimos impresiones, a veces las personas mandan fotos, mandan vídeos, les doy mi feedback y nos vamos animando unos a otros. Si sientes que los calendarios te están gustando y sobre todo te están ayudando 100%, te animo a que eches un vistazo a la Academia Online Kaobin Infinity. Cada vez somos más las personitas que formamos parte de esta Academia Online y si te gusta el calendario YouTube es que con la Academia te va a explotar la cabeza. No solamente trabajamos en las bases de la flexibilidad, la teoría y demás, sino que puedo entrar un poquito más en algunas figuras específicas más avanzadas incluso que aquí no puedo compartir como pueden ser Kapotasana, Chestance y demás. También trabajamos por supuesto la fuerza ahondando un poquito más en todo el mundo de las dominadas, de la caliestenia, algunas invertidas y transiciones un poquito más complejas. Y explico con detalle algunas habilidades como pueden ser las transiciones en Front Split, Middle Split, los automasajes y todas esas clases en vivo que tenemos, que nos vemos semana a semana donde os puedo corregir y os puedo guiar un poquito mejor y de manera más personalizada para que aprendáis lo máximo y lleguéis mucho más allá. Dicho esto, recuerda, calendario, octubre, arcos y extensiones, grupo de Telegram y Kaobin Infinity si quieres ir un poquito más allá. Espero que te haya muchísima ilusión que sigamos con los calendarios. A mí me la hace. Disfruta muchísimo y recuerda que cualquier duda o si la quieres compartir con compañeros, lo que sea, puedes las dudas comentármelas aquí abajo en el grupo de Telegram y compartir todo lo que quieras. Te mando un beso muy fuerte y hasta la próxima. ¡Gracias!